¿Qué alcance tiene la declaración de emergencia climática que se hizo hoy? Tiene alcance más que nada por estas cuestiones de poder cubrir legalmente como corresponde lo que se vio afectado dentro de la ciudad. Entonces se va a hacer un análisis que eso nos iremos a juntar después inclusive con los concejales para determinar este tipo de alcance de lo que es la emergencia ambiental y social.